Ya sé que a ti no te importa ya mi cariño, también ya sé que te entregarás con nervillo. Aquel de quien lo habréis pronto a hacer, un juguete de tu querer, un muñeco de tu mala, ya lo sé. Ya sé que tú no me puedes dar esperanza, ya sé que en mi solán te queda la lloranza. Del beso aquel que yo te robé, no el amor que una vez soñé, y el sabor del querer jugado que se fue. Que ya se fue, si un juguete buscas tú, lo disfrutes con salud. Ya sé que a ti no te importa ya mi cariño, también ya sé que te entregarás con nervillo. Aquel de quien lo habréis pronto a hacer, un juguete de tu querer, un muñeco de tu mala, ya lo sé. Ya lo sé. Si un juguete buscas tú, lo disfrutes con salud. Ya sé que tú, ya sé que a ti no te importa ya mi cariño, también ya sé que te entregarás con delirio. Aquel de quien lo habréis pronto a hacer, un juguete de tu querer, un muñeco de tu mala, ya lo sé. Un juguete no seré, un juguete de tu amor, un juguete no seré, un juguete de tu amor.